Bueno, un saludo muy especial y bienvenidos, mi nombre es Mario Rivera, director del Centro de Estudio Google y a partir de esta semana nos voy a acompañar en el ETC Noticias con una nueva opción, de lo cotidiano la ciencia. Vamos a hacer un viaje comenzando por algo muy importante, el metro, a veces cuando ves el metro, metro cuadrado, metro cúbico, panegada, hectárea, esas unidades nos confunden, pues vamos a hacer una pequeña alimentación para que esto no te vuelva a suceder. El metro nace como una medida que tomaron la revolución francesa que es lo que mide del polo al meridiano al paralelo al ecuador, eso mide una diezmillonésima parte, a eso lo llamaron metro. Y todo esto se lo vemos al señor consul Napoleón Bonaparte en la revolución francesa. Entonces a don Napoleón muchas gracias por darnos el metro. El metro es una unidad de longitud, acuérdate, cuando mides una distancia es longitud, esa te da en metros. Si mides espacios, cuando midas espacios, eso se llaman áreas, siempre son unidades cuadradas, como metros cuadrados, centímetros cuadrados, pies cuadrados, esto te va a dar en unidades cuadradas. Y la que ocupa espacio te da unidades cúbicas, que es volumen, entonces mira la diferencia, aquí te va a dar, vamos a tomar como referencia el metro, metro, metro cuadrado y metro cúbico. Esas son las diferencias más importantes de las unidades. Recuerda que siempre que manejes un área, va a ser cuadrado, una distancia, sencillo, el metro, y un cúbico que va a ser de volumen. Pero bueno, esto tiene mucha historia y aquí en Colombia, que a nosotros nos conquistaron los españoles, ellos llegaron y metieron unas medidas muy interesantes, como la hectárea. Siempre los pueblos de Colombia se parecen a los pueblos de España. Ellos llegaron y nos conquistaron y para ser los pueblos empezaban con una plaza central que medía 100 metros por 100 metros. 100 por 100 da 10.000 metros cuadrados, a esto es lo que se le conoce como la hectárea. Los parques, las plazas grandes, la plaza de Bolívar, la del centro de Bogotá tiene la medida de 100 por 100, que es donde comenzaron todos los municipios. Entonces, la hectárea, lo recuerdas, es 100 metros por 100 metros, eso nos da 10.000 metros cuadrados, acuérdate que es área, y todas las plazas principales arrancaban con esa medida. Pero había que construir las manzanas, y las manzanas dejabas espacio de 10 metros entre calle y calle, y te iban a quedar de 80 metros por 80 metros. Lo que se conoce como una fanigada, 6.400 metros cuadrados. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que te hablen de una hectárea, ya sabes que es más o menos como una plaza de Bolívar, con la medida 100 por 100. Y cuando te digan una fanigada, es más reducido, es una manzana. Espero que este dato te haya interesado mucho y aprendas bastante. Y lo último para que cierres, recuerda que el metro es la unidad del sistema internacional, pero hay alguien muy poderoso que es el sistema anglosajón, que es el que maneja lo de los pies y lo de las pulgadas. Todos los metros tienen unas partes rojas y unas medidas donde puedes medir en pulgadas. Aquí recuerda, esta parte de acá está en centímetros, y mide el metro, y esta parte de acá nos va a medir en pies y en pulgadas. Esas son las medidas. 12, aquí está, 12 pulgadas, que es lo que nos mide un pie, que es cerca de 30 centímetros, 30,4. Entonces, siempre que quieras medir en centímetros, o en metros, utilizamos esta parte. Y en el sistema anglosajón, o en inglés, utilizamos este. Nos mide hinches, que son las pulgadas, y cuando marca lo rojo ves que está en pies. Entonces, recuerda a medir y a disfrutar del sistema de medidas.